¿Le dices que sí? Muy buenas tardes. Estamos en una transmisión más del Seminario Fundadores de la Antropología Mexicana en el Siglo XX. Mi nombre es Blanca Cárdenas y estaré moderando la sesión de esta tarde, que se distingue de las anteriores porque por primera vez estamos transmitiendo en vivo por el canal oficial de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El canal del Seminario, como ustedes ya lo conocen, seguirá funcionando ahora como un repositorio de sesiones, pero bueno, ahora estamos profundamente agradecidos con la Coordinación Nacional de Difusión del INAH y con todo el personal que hace posible nuestra aparición en los espacios digitales oficiales de nuestro instituto. Así las cosas, me complace enormemente iniciar esta sesión que girará alrededor de la vida y la obra de dos personajes que incuestionablemente merecen, con toda la extensión del término, ser presentados como fundadores de la antropología en nuestro país. Me refiero a Daniel Rubín de la Borbolla y Eusebio Dávalos Hurtado, ambos estudiosos de la diversidad cultural y de la historia de México, pero también gestores y promotores de la institucionalización de las ciencias antropológicas. Nos queda claro que sin la labor de ellos dos, tal vez hoy no estaríamos aquí. Voy a compartir rápidamente la pantalla para presentar a quienes hoy nos acompañan. Para hablar de las aportaciones de estos dos grandes de la antropología en México, se encuentran con nosotros, pues yo creo que las mejores personas y las más calificadas para hacerlo. Me refiero a Sol Rubín de la Borbolla, María de la Paz Rubín de la Borbolla, hijas de don Daniel Rubín de la Borbolla y Luz del Carmen Dávalos de Mier, quinta hija del doctor Eusebio Dávalos y por último, pero no menos importante, la arquitecta Maya Dávalos de Camacho. Les agradecemos muchísimo por aceptar la invitación a este seminario. En unos minutos daremos inicio a sus intervenciones. Y bueno, en unos minutos también llegará el maestro Leonel Durán Solís, coordinador de este seminario, junto con la doctora Elsa Hernández Pons, quien tendrá algunas palabras preparadas hacia el final de las intervenciones. Y bueno, antes de entrar en el tema, quisiera darle la palabra al antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien amablemente se conectó para estar aquí esta tarde. Dijo que su tiempo es de nosotros, entonces vamos a aprovechar esa cortesía. Y bueno, seguro tendrá también unas grandes palabras emotivas sobre estos dos grandes personajes que aquí nos reúnen. Adelante, antropólogo. Muchísimas gracias por la presentación. Agradeciendo enormemente la invitación a Leonel Durán y Elsa Hernández Pons, queridísimos amigos que impulsan este seminario que me parece del todo pertinente, conocido como fundadores de la antropología mexicana en el siglo XX. Me complace mucho estar ahora mismo en esta sesión dedicada a destacar la trayectoria de dos grandes antropólogos, digámoslo así, de mediados del siglo XX, y estar precisamente con María de la Paz Rubín de la Borbolla y Eusebio Dávalos Hurtado. Y estar precisamente con Sol y María de la Paz, Rubín de la Borbolla, hijas del maestro Daniel, de don Daniel, y también con Luz del Carmen y Maya Dávalos. Maya Dávalos, además, la más importantísima promotora y presidenta del Consejo Internacional de Museos y Com Capítulo México, e impulsora de nuestro Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Luz del Carmen y Maya, hijas de quien fuese también director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, don Eusebio Dávalos Hurtado, a quien le correspondió nada menos que el honor de inaugurar el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, y también de impulsar este museo que surge un poquito de lo que podríamos llamar la museografía emergente, pero necesaria y pertinente, que fue el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que permitió preservar para la antropología y para los usos culturales este inmueble histórico, en donde, además de haber sido casa de la moneda de México, de la Nueva España, fue también sede del Museo Nacional, después del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, después de la Escuela Internacional de Antropología y Etnología Americanas, y después, por supuesto, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, instituciones fundamentales. Me parece, sin duda, que tanto Daniel como Eusebio representan, por decirlo así, una segunda generación de antropólogos que corresponden precisamente al momento fundacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y, consecuentemente, al fortalecimiento y consolidación de la antropología mexicana en un contexto institucional. Hace poco, homenajeábamos a don Guillermo Bonfil Batalla, y yo reconocía que podríamos hablar de, en este proyecto que impulsan Leonel y Elsa, como de tres generaciones, en este tema de los fundadores de la antropología mexicana. Aquellos que corresponden a la época anterior al Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde Leopoldo Batres hasta Manuel Gamio, Mauricio Suárez y otra serie de personajes que estuvieron impulsando la antropología en el primer tercio del siglo XX, y, sin duda alguna, hasta los momentos en que está emergiendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, después aparece la figura de Alfonso Caso como una especie de bisagra entre los fundadores anteriores al INA y a la ENA, y, precisamente, aquellos que se incorporan en la Fundación y Desarrollo del INA, y después vendría esta generación que emerge a finales de la década de los 60, pero que se consolida en la década de los 70, y que tiene como exponentes muy señalados al grupo denominado Los Siete Magníficos, y que ya se insertan propiamente en la ruptura de la antropología mexicana con el indigenismo como programa ideológico y político del Estado correvolucionario, y empiezan a desarrollar lo que vendría a ser la antropología crítica, esto ya en el último tercio del siglo pasado. Pero, regreso, tanto Daniel Rubín, ¿no?, quien fue y dirigió muy acertadamente la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como Eusebio Dávalos, director del INA en su momento, me parece que son dos exponentes fundamentales de esta antropología que se desarrolla sobre todo, aunque no nada más, desde los años 30 del siglo pasado y hasta los años 60 del mismo siglo XX. Por eso me parece muy oportuno haber destacado, y además hacerlo conjuntamente, a don Daniel y don Eusebio, y hacerlo precisamente de la mano de cuatro queridísimas amigas que, a su manera, nos podrán hablar de estos personajes, no solo desde la perspectiva profesional e institucional, sino también desde el reconocimiento de don Daniel y don Eusebio como dos grandes seres humanos, porque los antropólogos, los académicos, no dejamos de ser seres humanos y también se nos debe juzgar en ese terreno, sobre todo considerando que para los antropólogos nada de lo humano nos es ajeno. Me da mucho gusto también que esté aquí uno de mis grandes maestros, precisamente de la época en que está emergiendo esta antropología crítica, que es Andrés Medina, que abrevó de antropólogos como don Daniel y don Eusebio, pero que desarrollaron otra época y otro momento, momento en el que los antropólogos y los estudiantes de la ENA, y en general los estudiantes universitarios, estaban rompiendo ya con el Estado post-revolucionario, muy en coincidencia y en concordancia con la terrible represión que sufriera el movimiento estudiantil popular en 1968. De manera que me parece una sesión del todo atinada y conveniente, además con la presencia de Carlos Navarrete, que seguramente acompañó a estos dos grandes de la antropología mexicana, siendo él pues todavía alguien que nutre a la antropología, no solo mexicana, sino latinoamericana, porque también hay que reconocerlo con Carlos, pero también a su manera con Daniel y con Eusebio Dávalos, que la antropología mexicana ha sido y sigue siendo una antropología de enorme vocación latinoamericanista. No me resta entonces más que desearle a ustedes el mayor de los éxitos en esta sesión del Seminario Fundadores de la Antropología Mexicana en el siglo XX, dedicada ahora a Daniel Rubín de la Borgolla y Eusebio Dávalos Hurtado, a quien reconocemos como precursores de nuestra disciplina en México y precursores de las instituciones que han acompañado el desarrollo de la antropología como disciplina integral en nuestro país. Es cuanto, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, antropólogo Diego Prieto, por estas palabras tan emotivas y de inauguración. Vamos a dar inicio a la primera ronda de participaciones por parte de nuestros invitados. Le daré la palabra a María de la Paz Rubín de la Borgolla, arqueóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y a Sol Rubín de la Borgolla, actual directora del Centro de Documentación Daniel Rubín de la Borgolla AC. Ellas nos comentarán algunos aspectos sobre la formación profesional de su padre, don Daniel, como le llamaban algunos colaboradores más cercanos. Adelante. Su micrófono, Paz y Sol. Listo. Pues muchas gracias por la invitación. Saludos, saludamos a todos, tanto a nuestros compañeros y colegas de este conversatorio, como a quienes nos están escuchando por el canal de YouTube. En realidad, Leonel nos ha perseguido desde hace rato para que habláramos sobre nuestros papás. Quiero decirles que siempre tuvimos como ciertas reticencias, porque pues le decíamos que no somos especialistas de ese tema, ¿no? Y que pues más que una plática de tipo académica, pues lo que nosotros queríamos era presentarlo a través de los testimonios de colegas, alumnos, amigos de él. Y eso es lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy, ¿no? Nos basamos en varios textos, el libro Fuentes y Testimonios de la historiadora Berta Abraham Jalil. Ella realizó más de 60 entrevistas para la UNAM, precisamente para hacer este libro sobre mi papá. Otro libro que se hizo en Ecuador, en el CIDAP, sobre la herencia de él, más bien de tipo latinoamericana y su labor en las artes populares. Y, por supuesto, en documentos y publicaciones que tenemos en el Centro de Documentación, Daniel Rubín de la Borgolla. Todo este material obviamente está como disponible y, bueno, pues esperamos que esto sea un conversatorio en donde también nos ayuden los fundadores, los miembros del seminario a identificar varios de los personajes de las fotografías que ustedes van viendo. Mi papá nació en la ciudad de Puebla en 1907. Mi abuelo, médico de profesión y comprometido con su comunidad, supo iniciarlo en el mundo de la medicina y, en general, en el conocimiento. Lo acompañaba muchas veces a las visitas al hospital y a los enfermos y conversaban sobre las distintas enfermedades de los pacientes. La educación primaria la realizó en el colegio La Fragua y la secundaria en La Fragua Chica, ambas en la ciudad de Puebla. Contaba que a la muerte de mi abuelo decidió irse a los Estados Unidos con el antropólogo físico de origen checoslovaco, Alex Hrlicka, jefe del Departamento de Antropología Física del Smithsonian en Washington, D.C. Posteriormente, a fin de continuar su preparación, Hrlicka lo envía a Cambridge, Inglaterra, en donde asistió a conferencias del maestro Alfred Haddon, profesor de esa universidad, creando sus conocimientos no solo de antropología, sino de distintos aspectos de la cultura. A su regreso a México, el entonces secretario de Educación Pública, José Manuel Puig Casaurang, lo designa jefe del Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, en donde conoce al doctor Alfonso Caso, quien era director del Departamento de Arqueología. Sí, fíjense, es interesante, cuando él llega al museo, él herena el cargo de don Nicolás León, pues ya empieza, entra casi con el pie derecho después de ocupar este cargo. Recibió la sección de Antropología Física con un montón de huesos que estaban exhibidos en vitrinas y que no se sabía para qué servían. En esa época, al no tener ningún compromiso familiar, le permitió contratar con parte de su sueldo a Javier Romero, estudiante de medicina, y que, en palabras de mi papá, llegó a ser un excelente antropólogo físico mejor que yo. Entre los dos, empezamos a cambiar el departamento. Ya no se trataba de conocer el tema, sino cómo exhibirlo para que el público se interesara. Y ahí es donde entró mi primer problema con la museografía. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enseñar lo que está en un museo? Y me llevó mucho tiempo entender que la gente tiene curiosidad en primer lugar y que por eso va a un museo, y segundo, que no quiere explicaciones que no entienda. Hablarle en términos estrictamente científicos es un problema para el público. Hablar en términos sencillos, pero científicos, es otra cosa. En 1931, Alfonso Caso y mi papá se unieron al proyecto de exploración del Centro Ceremonial de Montialbán en Oaxaca, descubriendo, entre otras cosas, la famosa tumba 7. A partir de los trabajos de Montialbán, su interés por la museografía creció. En esta fotografía, ¿ustedes ven una de las exhibiciones que estudió en los Estados Unidos de los que sobrevolucionaban? ¿Y ahí mismo? Cuando esta exposición... No se oye. No se escucha muy bien. ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Un poquito mejor. Cuando viajó a los Estados Unidos a esta exposición, el presidente de la República les prestó el tren Olivo, que era el tren presidencial, ahí montaron la exposición y fue viajando y se fue parando en varias de las ciudades más importantes de México para que la gente pudiera ver estos tesoros, ¿no? La Fundación Mugenham, a través del Instituto Panamericano de Biografía e Historia, le posee una venda en la que su labor fue la aprobación de dos boletines, el de Historia de América a Carl Poe de Silvio Zavala y el de Bibliografía Antropológica a su cargo. Posteriormente, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombra a su representante para Centros Indígenas en Educación dentro del programa educativo y consejero de la Presidencia para Asuntos Indígenas. Unos años después, productos de esta beca, fueron publicados estos libros de varios países de Latinoamérica y lo que es muy interesante, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, pero es el número dedicado a México tiene una muy amplia relación de todos los decretos, leyes de manera histórica que había en aquel momento de protección al patrimonio histórico y arqueológico. En palabras de Fernando Nava, el 28 de octubre de 1937 fue fundada la Sociedad Mexicana de Antropología, con lo que se reconoció una disciplina científica de larga tradición, agrupando a los interesados en los estudios de este ámbito para propiciar el intercambio de ideas e información. La sociedad fue fundada por Alfonso Caso, Rafael García Granados, Huygberto Jiménez Moreno, Paul Kirchhoff, Miguel Otón de Mendizábal y Daniel Rubín de la Borbolla. Y aquí hay una fotografía donde está María Lombardo, Alfonso Caso, mi papá, y pues esperamos, vamos a mandar estas fotografías al correo del seminario, porque seguramente, bueno, ya lo estuvimos haciendo hace un ratito con Jorge y con Carlos y con Andrés, identificando algunos de los personajes que nosotros no podemos identificar, pero que por supuesto ellos sí ya empezaron a ver, ¿no? Con todo, Daniel, que entre las actividades relevantes del desarrollo de la antropología al final de la década de los años 30, participó en la organización y fue moderador de la primera asamblea de filólogos y lingüistas de México y el primer congreso de filólogos al que asistieron delegados de numerosos países de Latinoamérica, con la representación de más de 45 delegados y 14 lenguas indígenas, donde se adoptaron acuerdos para la investigación lingüística y la alfabetización en los pueblos indígenas. Otras dos reuniones fundamentales fueron el vigésimo séptimo congreso de americanistas, celebrado en la Ciudad de México en 1939, donde se acordó felicitar a México por la fundación del Consejo de Lenguas Indígenas de México y las labores que estaba realizando, que incluían el estudio científico de los idiomas y de las condiciones sociales de los grupos indígenas. Y por supuesto, en el primer congreso indigenista interamericano, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, donde mi papá fungió también como organizador y participante, en el cual se tomaron resoluciones que dieron lugar a la creación de los institutos indigenistas a lo largo de América Latina y el desarrollo de políticas públicas en pro de los pueblos indígenas, entre ellos el Instituto Nacional Indigenista, creado en 1948. En ocasión del 50 aniversario de la celebración de este primer congreso indigenista, mi papá recibió la presea Manuel Gamio, junto con el profesor Ramón Bonfil y Ángel Paler, en manos del presidente de la República. En ocasión de ese evento, en su discurso de agradecimiento, dijo en 1990, Cuanto más se ahonda en el estudio y en el conocimiento de nuestras culturas ancestrales, más se justifican el orgullo por nuestro pasado y la confianza en que sabremos salvar y conservar, hoy, como lo hicimos ayer, nuestro ser verdadero ante los nuevos y poderosos agresores y su neocolonialismo. En 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas convocó a una reunión interamericana para establecer los medios prácticos mediante los cuales las poblaciones indígenas de América pudiesen mejorar sus condiciones de vida, luchar por sus derechos como indígenas y participar activamente en el desarrollo de sus respectivos países. El congreso convocado constituyó un verdadero triunfo, no solo por su nutrida concurrencia, sino por el consenso conseguido en sus resoluciones. En 1937, se firma un convenio con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico para crear un departamento expreso para estudiantes de antropología. La antropóloga física Hanna Foulhaber cuenta en el libro Daniel F. Rubín de la Borbolla, Testimonios y Fuentes, que ella fue de la primera generación que mi papá formó en México. Paul Kirchhoff y ella llegaron a México a finales de 1936. En palabras de Hanna, Kirchhoff y Miguel Otón de Mendizábal comienzan a colaborar con el doctor de la Borbolla en el recién creado Departamento de Antropología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, del cual fue su jefe. En 1938, se inician los cursos y Borbolla fue el alma de todo lo que se desarrolló más tarde en cuanto a la enseñanza de la antropología. Inicialmente, como estábamos en la Escuela de Ciencias Biológicas, exigían materias como matemáticas, química, biología, zoología, botánica, que no nos interesaban, pero teníamos que tomar esas materias. En cuanto a antropología... Un minuto más. En cuanto a antropología, teníamos antropología física general que impartía Borbolla, un seminario, una práctica de campo que impartía Miguel Otón de Mendizábal y un curso general de etnología que impartía Kirchhoff. Como pueden ustedes ver en esta diapositiva, que es el programa de la Escuela de Ciencias Biológicas, ¿quiénes eran los consejeros, Alfonso Caso, Alfred Kreber, Paul Rivé, como profesores honorarios Ralph Fields y Alfonso Villarrojas, y aquí la lista de todos estos primeros maestros que acompañaron a esta primera formación de antropólogos todavía en el Politécnico Nacional. ¿No? Así con la calidad de la enseñanza que se impartía, creció mucho el reconocimiento internacional de la escuela. En 1942 se transformó el Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas en Escuela Nacional de Antropología, dependiendo aunque con cierta independencia del Instituto Nacional de Antropología de Historia. La escuela se estableció en el Museo Nacional de Antropología en la calle de Moneda 13, en una sección especial. Listo. Muchas gracias, Paz. Gracias, Sol. Le daremos ahora espacio a la arquitecta Maya Dávalos, actual presidenta del Consejo Internacional de Museos en México, y a luz del Carmen Dávalos, economista y miembro del Consejo de la Universidad Anáhuac. Ellas nos comentarán algunos aspectos destacados de la trayectoria personal y como antropólogo del doctor Eusebio Dávalos Hurtado. Adelante. Así es, muchas gracias. Van a poner una presentación que traemos. Y, bueno, pues, aquí daremos inicio con esta presentación. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias principalmente al antropólogo Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su invaluable apoyo para este importante seminario. Y al antropólogo Leonel Durán por la iniciativa de ser el líder y ser el líder del proyecto. A él, Hernández Pons, a Carlos Navarrete, a Jorge Angulo y a Andrés Medina por acompañarnos y a nuestra moderadora Blanca Cárdenas. Es una oportunidad para dar a conocer una parte de la vida de nuestro querido padre, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado, como médico, antropólogo, académico y sobre todo como un apasionado por la cultura mexicana. Y en esta ocasión por la estrecha relación que tuvo con su maestro y después gran amigo el doctor Daniel Rubín de la Borbolla. Estar aquí las hijas de ambos nos permite continuar con la amistad establecida entre ellos. Estamos profundamente agradecidas mis hermanas y yo por la invitación para dar esta charla en su memoria. Eusebio Dávalos Hurtado, hijo de Cresencio Dávalos, y Leonil Hurtado, nació en la Ciudad de México el 24 de marzo de 1909. Como en muchos casos, en la vida de un hombre ilustre, las diferentes etapas por las que atravesó ayudaron a consolidar un proyecto único e inédito en cuanto a temas antropológicos, museísticos e históricos en México. La primera etapa que concierne a su vida estudiantil inicia poco después de haber egresado de su primera carrera en la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del recién fundado Instituto Politécnico Nacional, de donde se graduó en 1938 como médico homeópata, cirujano y partero con mención honorífica con la tesis que versó sobre el pirogenio, uno de los grandes medicamentos biológicos homeopáticos. Es en el año de 1938 cuando ingresa a una carrera desconocida y poco difundida, la antropología. Si bien no era la primera vez que se daba en México, pero ahora ya con un carácter científico, pues su misión sería comprender al ser humano desde esta carrera acogida en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas perteneciente a ese mismo instituto. En 1939 se funda una institución que se encarga de la investigación, preservación, difusión y protección del patrimonio cultural antropológico, arqueológico, histórico y paleontológico el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que celebraría al año siguiente convenios con el Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional para formar los departamentos de antropología que se adicionarán a esta nueva escuela en 1940. Una vez terminados sus estudios, en 1942 se incorpora al Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Antropología en su antigua sede en el número 13 de la calle de Moneda, donde se le encarga el estudio de los restos óseos de los entierros sustraídos en las excavaciones de Tlatelolco. Gracias al apoyo de sus profesores Juan Comas y Javier Romero, en 1944 presenta el examen profesional. El acta correspondiente nos narra este acontecimiento. La quiero resaltar, pues, es para nosotros muy significativo que esté firmada por su maestro Daniel Rubín de la Borbolla. En la Ciudad de México a los 28 días del mes de abril de 1944, en el Salón Bernardino Zagún de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en la calle de Moneda número 13, se reunieron a las 17 horas los profesores Daniel Rubín de la Borbolla, director de la escuela, Juan Comas, Alfonso Domínguez Toledano, Wilberto Jiménez Moreno y Javier Romero, para llevar a cabo el examen profesional para obtener el grado de maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Física y el título de antropólogo que sustenta el pasante Eusebio Dávalos Hurtado. Dicho pasante presenta como tesis del trabajo titulado, el trabajo titulado, La deformación craneana entre los tlatelolcas, que fue justamente la portada de su tesis, la lámina anterior. Fue el primer alumno que se inscribió a la Escuela de Antropología y también el primer graduado, recibiendo su titulación bajo las firmas de don Jaime Torres Bodet, entonces secretario de Educación Pública, el arquitecto Ignacio Marquina, director entonces del INA, y el doctor Daniel Rubín de la Borbolla, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Aquí tienen el título en donde se ve título número uno y las firmas entre las mencionadas, la de don Daniel, como le llamaban. aquí la pueden ver. Bueno, pues en noviembre de 1944 recibe el grado de maestro en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional de México, cuyo título es firmado por el rector doctor Alfonso Caso. Dado que fue el primer titulado de la ENA, el maestro Juan Comas, habiendo sido uno de los sinodales, señaló por qué a pesar de sus calificaciones y la importancia de su tesis no se le concedió la mención magna cum laude y lo explica atribuyendo a su propia inexperiencia. No toda su preparación fue científica. De familia melómana tuvo una enorme sensibilidad por la música y tocaba varios instrumentos, entre ellos el piano, el órgano y la cítara, además de que por su afinado oído y el dominio del latín y del griego, llegó a hablar siete idiomas y varias lenguas indígenas. En 1945, apenas acabada la Segunda Guerra Mundial, obtuvo una beca del gobierno francés para estudiar antropología física en el Museo del Hombre en París, dirigido entonces por el reconocido antropólogo Paul Ribé, en donde tuvo la oportunidad de convivir con personalidades como Valois, Hartberg y Jacques Sustel. Entre los becarios se encontraba Alberto Rousse, amigo de Dávalos desde el Instituto Politécnico Nacional. para irse a Francia, salieron juntos por el tren, por tren de la Ciudad de México a Nueva York, de donde tomaron un barco de guerra hacia Europa. En el trayecto escribió un diario, el que es narrado específicamente del viaje en este documento invaluable de la familia. aquí tienen el diario en donde claramente dice no sé algo algo sonó de que están grabando. No te preocupes. Bueno, pues allí tienen el diario y quiero resaltar uno de los pasajes por ser muy especial que dice así y justo son las dos páginas que tienen ahí retratadas. Yo había rehusado deliberadamente traer provisiones de boca pues tenía deseos de sentir en propia carne las penalidades que traen consigo hecatombes como la que estaba atravesando Europa, que tenía la suerte de haber visto lo que tan ansiosamente deseaba presenciar y sentir. Es decir, a una gran nación cuna de la cultura occidental engalanada con mil hermosos motivos de arte sin par con una capital capaz de enorgullecer a toda la humanidad por la magnificencia y buen gusto de sus obras y que albergaba en su seno a millones de habitantes que se debatían en las garras de la miseria y del hambre. Que por otra parte yo venía de un pueblo joven rico vigoroso que en vez de ir en decadencia como la caduca Europa estaba pujante de vitalidad con toda una ininterrumpida cadena de dones a su disposición como son su clima dulce su tierra fecunda su subsuelo pletórico de riquezas y que esa patria mía había permitido que viniera a testimoniar estas penalidades para que templando mi espíritu y en el sufrimiento me preparara mejor captara conocimientos adquiriera experiencia para después luchar a mi regreso para darlos a conocer y infundir infundir ánimo y prender el estímulo que tanta falta hace para nuestro pueblo que tanto podría producir en tan favorables condiciones y se resuelva a superarse para engrandecer y hacer próspera a nuestra nación esa fue una de las hojas que escribió a los 35 años regresa a la ciudad de México notablemente desgastado físicamente pero eufórico por su experiencia y aprendizaje eso sí lleno de libros y folletos que había adquirido financiándolo con la venta de hasta su máquina de escribir su cámara fotográfica y toda su ropa según lo narra el maestro Juan Comas que lo recibió en Buenavista procedente de Nueva York en 1947 conoce a Conchita Murillo en la ciudad de Durango al ser presentados en un congreso de historia por un amigo en común Ignacio Bernal muy pronto se casaron y tuvieron seis hijas yo soy la tercera nací en 1952 año en que fue designado como director director del Museo Nacional de Antropología y etapa en la que fue a Palenque a colaborar con Alberto Ruz esta es la razón por la que me llamo Maya quiero compartirles que con nosotras mi padre con nosotras seis mi padre siempre fue un padre muy presente a pesar de sus múltiples ocupaciones y la intensidad con la que llevaba su trabajo recordamos todas con gusto que nos llevó a conocer gran parte de la república y así nos inculcó el amor a México cabe señalar que la liga con Ruz se haría aún más relevante cuando participa en la última etapa de las excavaciones de la cámara funeraria de Palenque que le lleva a realizar el estudio antropológico de los restos que hoy se conoce fueron de Pacal encontrados en el templo de las inscripciones aquí vemos una de las publicaciones donde se narra todo como fue esa excavación y otra de las experiencias memorables de la vida profesional como antropólogo fue el reto que significó el estudio y comprobación de la autenticidad de los restos de Hernán Cortés y de igual relevancia por lo polémico del tema fue la evaluación del hallazgo de Xcateopan en donde demostró templanza frialdad y profesionalismo por encima de la crítica las pseudo amistades y los intereses políticos al demostrar con sólidos argumentos científicos que no eran los restos correspondientes a Cuauhtémoc sino de un grupo femenino bueno pues aquí presento las publicaciones en donde se hacía todo esto y bueno pues hasta aquí le dejo la palabra a Lulu mi hermana gracias Lulu solo decirles que queda un minuto y medio bueno pues creo que va a ser muy rápido para no perder ese minuto y medio solo decirles que pues hago los mismos agradecimientos que Maya y aparte pues estar es muy emotivo con Sol y Pai por los recuerdos que tenemos de la familia como bueno por las fechas ustedes saben que yo tenía 13 años cuando murió mi padre y aunque como bien dice Maya tuvimos una niñez llena de enseñanzas y de ejemplos yo tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en liderazgo y dirección y yo y la tesis que realicé fue sobre un liderazgo sobre liderazgo académico y es entonces que para la comprobación de esta tesis de esta teoría realicé con todos los documentos y fotografías que conservaba mi mamá y las catalogué y con ello se conformó el fondo Eusebio Dávalo Sultado que posteriormente fue donado a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia Eusebio Dávalo Sultado donde se encuentra ya accesible y digitalizado cerca de 8 mil testimonios y fotografías y por ello agradecemos a pues todos los trabajadores de la biblioteca y al doctor Saborit el director de la biblioteca por la consolidación de este acero bueno esta teoría de liderazgo académico lo que primero se tiene que demostrar es que el rasgo de este líder tiene que ser su conocimiento como experto en el tema por lo tanto yo lo que hice fue buscar en Google Scholar entre octubre y noviembre del 2009 sobre las citas referidas al doctor Dávalos y con ello este se ven pues las dimensiones de conocimiento convergente que es arqueología historia y lingüística la dimensión espacial o sea las áreas donde se han publicado los documentos que se refieren que hacen las citas y las dimensiones del tiempo entonces si gustan pasar la siguiente por favor este como se puede ver las citas son 248 citas que encontré en esos dos meses son de antropología 169 de arqueología 22 de historia 45 y de lingüística 12 sean estas citas pues el área geográfica la siguiente por favor se ve que sean las mayores están en México pero también se encuentran en Latinoamérica en Europa este como se puede ver también en el siguiente mapa y creo que lo más importante es la siguiente que son las editoriales y publicaciones universitarias que son 94 de universidades como la UNAM la Ibero Yale la Concrutense y la Universidad de Texas con ello este en las siguientes se puede ver que hay 120 citas de institutos como el Instituto Nacional de Antropología la Escuela Nacional de Antropología e Historia el Colegio de México y los años de publicación donde se hacen estas citas va desde 1932 como lo indica la siguiente lámina hasta 2009 con eso pude comprobar pues el primer rasgo como experto de antropólogo físico y sus redes de investigación gracias muchas gracias Luz pues vamos bueno antes quisiera pues agradecer a toda la gente que nos acompaña a la distancia tenemos cerca de 140 personas que nos están acompañando en vivo en particular quisiera mencionar a Gloria Artíz directora del Museo Nacional de las Culturas y a la maestra Cecilia Hennel directora del Museo Nacional de las Intervenciones y bueno además está Carlos Hernández Dávila desde la ENA María José Con Rosa Lucía Mata Ortiz Carlos Karina Durán y bueno muchas más personas que ahorita podré mencionar en las siguientes rondas entonces bueno vamos a regresar con Paz y con Sol quienes nos platicarán de la trayectoria del doctor Daniel Rubín de la Borgolla en la década de 1940 y 1950 adelante pensando en el seminario de fundadores de la antropología y precisamente porque íbamos a compartir este conversatorio con las hijas de Eusebio nos enfocamos más hacia la trayectoria de mi papá en sus inicios y en esta etapa donde estuvo más ligado al Instituto de Antropología de Historia entonces esta es esta segunda etapa la realidad del país requería que no solamente se hicieran estudios de antropología social sino también de historia y arqueología por lo que formó un cuerpo de investigadores entre los que se encontraba entre otros alumnos el estudiante de arqueología Román Piñachán el maestro Fernando Cámara Barbachano recuerda que en 1940 su generación era de más o menos 20 estudiantes y como 15 profesores entre ellos el arqueólogo Caso el etnólogo Roberto Baitlaner el arquitecto Ignacio Marquina y el arqueólogo Eduardo Noguera una de las preocupaciones de mi papá era tener el mejor profesorado los buscaba los encontraba y los traía los años 42 43 y 44 que estudié en la escuela tuvimos a varios profesores extraordinarios como los doctores George Foster Ralph Bills Jules Henry y Paul Rivé mi papá fue el primer director de la escuela hasta 1947 momento en que se va a dirigir el Museo Nacional de Antropología donde tuvo la oportunidad de llevar a la práctica su idea de un museo distinto de un museo verdaderamente didáctico bueno aquí tenemos dos imágenes que ya estuvimos como lo comenté viendo con Andrés Jorge y Carlos ¿no? esta es una imagen de intelectuales de los años 40 así aparece en la fototeca ¿no? aquí está Lombardo Toledano mi papá supongo que este es Molina Enríquez Alfonso Caso y esperamos que nos ayuden a identificar algunos más creo alumnos bueno y de maestros también aquí ya aparece Miguel Covarrubias mi papá Alfonso Caso y César Sáenz uno de los primeros alumnos de que vino de Nicaragua y que estuvo casado después con Hanna Fauljab ¿no? Ah y Humberto Jiménez Moreno que son quienes este nosotros tenemos aquí identificados en la fotografía ya esperamos después otras identificaciones en 1948 delegados de todo el mundo se reunieron en la Ciudad de México para celebrar la segunda conferencia general de la UNESCO uno de los esfuerzos más importantes realizados después de la guerra en pro de la paz el Consejo Internacional de Museos ICOM celebró su primera asamblea general en el marco de esta reunión de la UNESCO la sesión inaugural y la clausura fueron presididas por Alfonso Caso Silvio Zavala director del Museo Nacional de Historia y mi papá como director del Museo Nacional de Antropología para la cual aprovechó la coyuntura para reorganizar el museo marcando con ello un hito en la historia de la museo para esta reorganización invito al artista Miguel Covarrubias Iker Larrauri comentó sobre mi papá Miguel Covarrubias y Fernando Gamboa antes los museos eran iluminados por el techo con gran luminosidad interior ellos oscurecieron las salas cerraron ventanas manejaron la luz usaron la luz artificial concentraron la iluminación de los objetos dramatizaron el valor de las cosas manejaron los textos complementaron con diagramas con testimonios fotográficos hicieron tableros de explicaciones con el mínimo de textos explicaciones gráficas que eran la aclaración de lo que se decía el objeto era el pretexto para una serie de conocimientos ese era el sentido didáctico que movía las cosas el arqueólogo Lorenzo Gamio a su vez comentó que mi papá llegó a reorganizar el primer museo de antropología de Oaxaca como un proyecto piloto fue el primer museo regional que se estableció con la museografía moderna perdón en la escuela de antropología se establecieron los primeros cursos formales de museografía de donde surgió la motivación para renovar los museos del país y para la creación de nuevos museos en los estados sobre la importancia de la transformación del antiguo museo en el surgimiento de la museografía contemporáneo es interesante comentar la opinión de Ricardo Pozas Miguel Covarrubias y el doctor de la borbolla formaron la pareja que dio base a la museografía contemporánea de este país organizaron a los estudiantes que querían estudiar museografía o a los que comisionaron para montar el museo empezaron a trabajar en el museo de antropología en moneda 13 allí sacaron estudios y análisis con Miguel Covarrubias e hicieron todos los planes para el museo de artes e industrias populares retomando palabras de Rodolfo Rivera el doctor de la borbolla fue el gran promotor de los museos sembró museos vivos y dinámicos en muchos lugares de la república espacios con un significado para la gente de la región su aportación a esta área del conocimiento trascendió también las fronteras de México su concepción del museo como universidad abierta sigue vigente entre los puestos que ocupó mi papá estuvo el de secretario del colegio de México en esta década de los años 40 antecedente de esto fue la relación que estableció cuando era director de la escuela de antropología con el colegio al aceptar que los primeros becarios que venían de toda América pudieran recibir certificados y títulos que dieran validez a sus estudios en esa época conoció a mi mamá que formó parte de esa primera generación del colegio de México en palabras de mi papá fui secretario del colegio de México junto con Daniel Cosío de Villegas los dos éramos secretarios de Alfonso Reyes que era el presidente del colegio como los dos éramos muy caprichosos pues a veces nos salíamos con nuestros deseos y a veces no según le conviniera don Alfonso Cosío Villegas se encargaba del dinero y yo en gastarlo en hacer programas fue también jefe de exploraciones de la región occidente de México donde participaron activamente alumnos tanto de la escuela como del colegio de México bueno en esta imagen tenemos una accedencia de mi papá como jefe de exploraciones y aquí tenemos no sabemos si es que están en platérico con Miguel Cobarrubias y aquí mi papá con el de la de la de la que llegaron a hacer trabajos arqueológicos y para hasta aquí sí para esta sección para esta ronda perfecto muchas gracias vamos a continuar entonces con Maya y Luz quien nos platicarán sobre el liderazgo transformacional y la labor en cuanto a la creación de museos por parte de el doctor Eusebio Davalos y bueno pues continuando con la tesis que tuve oportunidad de de hacer y sobre todo para poder revivir todos estos documentos esta tesis está dedicada es después de esto sigue el liderazgo transformacional pero me gustaría comentarles que esta tesis está dedicada a todos los nietos y bisnietos del doctor Davalos para que vivan y acrecienten el orgullo y admiración que nos transmitió mi padre por nuestras raíces y tradiciones reconociendo y aceptando la responsabilidad de defender y transmitir el bagaje cultural que nos heredó creo que es importante que los nietos y bisnietos tengan esa oportunidad de conocer todo este archivo y todo este fondo Eusebio Davalos Hurtado bueno para continuar creo que un líder no solo puede quedarse con la de su especialidad sino que ser un líder un liderazgo transformacional y los rasgos y las dimensiones de este liderazgo la siguiente por favor se van a analizar con todos los documentos que están en el fondo Eusebio Davalos Hurtado con el análisis de discurso y que tiene tres dimensiones importantes estas dimensiones o rasgos de un líder transformacional son las siguientes en primer lugar el carisma influencia hacia los ideales en segundo lugar la motivación inspiradora en tercer lugar la motivación intelectual y en cuarto y creo que para él era lo más importante es la consideración por las personas para poder demostrar esto en la tesis se hizo lo siguiente la siguiente por favor con cada una de estas características se fueron analizando el discurso y claro aquí solo ponemos solo pongo un ejemplo de todo lo que se tuvo que analizar para demostrar esta teoría bueno pues fue todo el análisis del discurso de los documentos y creo que una cita muy importante es esta el tiempo y la energía que con tanto entusiasmo dedicó a organizar a a impulsar a fomentar a mejorar no solo la enseñanza sino también la investigación arqueológica tuvo una contrapartida de disminución pero no a la anulación de la propia actividad científica es del doctor Juan Comas y que lo dijo en una semblanza que hizo del doctor Dávalos el siguiente rasgo es la motivación inspiradora para ello es una cita que se analizó del mismo doctor Dávalos que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia está obligado a despertar en el pueblo un interés real por el conocimiento de la historia mediante una educación que le haga saber el significado de los tesoros que nos legaron nuestros antepasados a fin de que se cuide e que se impida su pérdida un líder transformacional tiene esa visión estimulante inspiradora el tercer rasgo es una motivación intelectual y esto para un líder es muy importante porque él ve que sólo la Escuela Nacional de Antropología e Historia es la que puede promover esa motivación intelectual y toda la investigación que se puede hacer sobre la riqueza mexicana y la cuarta la consideración por las personas creo que era su rasgo característico siempre preocupados por los demás en la enseñanza en su trato en la consideración para todos los que lo rodean y pongo aquí un ejemplo en cómo se dirige un líder transformacional en la carta que le dirige al aquí dice el licenciado Alfonso Caso y donde le pide que salude al profesor Rivet al doctor Sustel pues con esto pude hacer y obtener mi grado de doctora pero sobre todo la satisfacción y de poder ordenar este fondo Eusebio daba resultado Maya continúa así es pues yo sigo con la presentación aquí seguramente vendrá este este bloque con la creación de museos se reconoce que una de las obras principales que impulsó el doctor Dávalos es el Museo Nacional de Antropología pero ciertamente no fue el único dada su vocación de promotor y ejecutor de grandes proyectos a este se debe agregar dos más de los museos nacionales el del virreinato y el de las culturas del mundo con lo que su aportación fue tener tres de los cinco museos nacionales además impulsó la renovación del Museo Nacional de Historia radicada en el castillo de Chapultepec donde también años antes había creado la Galería de Historia como un museo didáctico para niños y jóvenes que se conoce como el Museo del Caracol y dejó las bases para el Museo Nacional de las Intervenciones en el antiguo convento de Churubusco su acción como director del INA se expandió por la República construyendo los museos de la cultura huasteca en Ciudad Madero así como en Colima Chihuahua Morelia San Luis Potosí Mérida Pátzcuaro Tabasco y Veracruz entre otros también creó el Museo de Tepexpan y apoyó la reconstrucción de la pirámide de Santa Cecilia bueno aquí cabe señalar que en 1968 fue nombrado post-morte hijo predilecto de Santa Cecilia Catitlan y se le pone el nombre de Eusebio Dávalos Hurtado a la plaza arqueológica de la pirámide más tarde con la culta a través de Lina inaugura el Museo de Escultura Mexica Eusebio Dávalos Hurtado a un costado de la misma pirámide a esto se suma bueno pues a esto le podemos dar una gran cantidad una lista enorme de obras que hizo pero con una visión moderna sobre todo en zonas arqueológicas y en particular quiero destacar por enorme importancia la zona arqueológica de Teotihuacán a la que le tuvo un especialísimo cariño su tarea como funcionario público destaca también por su capacidad para conseguir los presupuestos necesarios para llevar a cabo investigaciones de trascendencia y el desarrollo de proyectos como la novedosa arqueología subacuática en el cenote de Chichen Itza el nevado de Toluca y las costas principalmente en el Golfo de México y el Caribe fue partícipe en la consolidación de la biblioteca nacional de antropología e historia ya que muchos de los acervos estaban dispersos en diferentes áreas y sitios del instituto entonces creó un único lugar para que estuviera reunido todo en conjunto en moneda 13 y es así como propuso hacer la biblioteca central y cuando se inauguró en 1964 el Museo Nacional de Antropología se trasladó esa biblioteca al flamante edificio de reforma en su administración también creó la fototeca del INA así como el museo y la librería del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México produjo una gran cantidad de publicaciones y guías para los diferentes museos implementó la museografía moderna y fue creador de la pieza del mes en reconocimiento a su labor siendo director del INA el arquitecto Luis Ortiz Macedo en 1972 nombró a la biblioteca central Biblioteca Nacional de Antropología e Historia doctor Eusebio Dávalos Hurtado su tesón siempre fue apoyado por los presidentes de la República Adolfo Ruiz Cortines Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz aún por encima de la reticencia de los secretarios de Hacienda correspondientes pues claro siempre quería más presupuesto para las diferentes obras y en algunos casos de los de educación pública bueno pues aquí los ven con los diferentes presidentes les comento las políticas seguidas por sus administraciones llevaron a México a ser reconocido en todo el mundo y atrajeron la visita de grandes estadistas que siempre tenían incluida en su visita la presencia en los grandes museos nacionales y en las zonas arqueológicas por el prestigio con que han contado tal es el caso del entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy y de su esposa Jacqueline Kennedy aquí los vemos en frente del museo en frente la más famosa de las piezas del museo y bueno pues aquí están los príncipes de Japón aquí Ito y Michiko en la zona arqueológica de Teotihuacán y en la siguiente bueno aquí también está la princesa con una de las piezas estoy ya en la Ciudad de México y aquí aquí está con Heru el primer ministro de la India el doctor Bernal y la subsecretaria Amalia Castillo Ledón estuvieron varios presidentes todos siempre interesados en la antropología en las zonas arqueológicas y en los museos por su destacada labor diferentes gobiernos como los de Francia Italia Bélgica Alemania Holanda entre otros lo reconocieron otorgándole las distinciones de sus países en grado de comendador él siempre dijo que no solamente hubiera abierto los museos que logró abrir en su administración sino que pudiera sino que si pudiera techar México todo sería un museo para mostrar al mundo cuán grande es su riqueza cultural arqueológica e histórica bueno pues aquí me quedo con esta ronda muchísimas gracias Luz Maya pues vamos a avanzar hacia la tercera ronda de esta sesión como hemos visto pues hay puntos de convergencia entre ambos personajes que aquí nos convocan hemos visto que tuvieron una formación próxima ambos fueron líderes y tomaron acciones respecto al ámbito museístico y bueno ahora vamos a continuar enfatizando el tema de la museografía y sobre todo su labor tan incansable respecto a la protección del patrimonio entonces para continuar con esta tercera ronda le daré la palabra nuevamente a Paz y a Sol quienes nos hablarán sobre las propuestas de su padre en cuanto a esta labor de promoción y conservación del patrimonio cultural con esta palabra actualmente con esta realidad ¡Gracias! 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 No se escucha. ¿Están listas? Perdón. Uy, Dios. No se preocupe, adelante. A partir de la década de los años 50, cuando fue nombrado director del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, se inició otra etapa de la vida de mi papá. Retomó su interés por otros aspectos del patrimonio cultural, el patrimonio vivo, el arte popular, las artesanías y, por supuesto, los museos. Este museo se convirtió en el gran impulsor del arte popular. Apoyó la producción, abrió la puerta a los artesanos para que tuvieran un espacio digno para la exhibición y venta. Fomentó la capacitación y la recuperación de técnicas artesanales a punto de desaparecer, como la Escuela de Rebocería de Santa María del Río, San Luis Potosí, o los talleres Escuela y Museos de la Laca en Chiapa de Corzo, Chiapas y Uruapan, Michoacán, o el Museo de la Cerámica en Tlaquepaque, que junto con los concursos artesanales permitieron conocer la producción artesanal en todo el país y promover el manejo de materias primas de calidad en el trabajo y la creatividad. Por su reconocida capacidad de organizador, le fue encomendada la labor de trasladar las diferentes escuelas e institutos de la universidad al nuevo campus en el sur de la Ciudad de México. De esta actividad, existen numerosas anécdotas de maestros que se aferraban a sus escritorios antes de salir del centro histórico. En palabras de mi papá, de esa época, dijo que aceptó la encomienda porque al mismo tiempo podía hacerse cargo de realizar un proyecto relacionado con la creación del Museo Universitario de Ciencias y Artes. El museógrafo Rodolfo Rivera comentó, este museo se convirtió en un verdadero laboratorio de experimentación. Se cambiaron diametralmente los principios de la presentación museográfica y se convirtió en un semillero inagotable de técnicos que hoy se encuentran en otras instituciones, así como incidió sustancialmente en el programa cultural de la XIX Olimpiada en 1968. Y aquí en estas imágenes lo que ustedes están viendo, bueno, es la inauguración del Museo Universitario de Ciencias y Artes con el director Máforo Carrillo. Aquí está en África cuando le tocó conformar las colecciones que se presentarían durante la universidad cultural, tanto en la exposición de obras maestras como en la arte popular. En esta otra imagen, cuando al MUCA, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, le ponen el nombre de mi padre, y aquí en esa misma fecha, con otro de sus grandes amigos y seguramente... Claudio Malo González, antropólogo ecuatoriano, ministro de Educación y posteriormente director del Centro Interamericano de Arte Popular y Artesanías, relata los inicios de esta institución de la cual fue creador mi papá por un convenio con la Organización de Estados Americanos. Nació así el CIDAP, con la función de estudiar, difundir, revalorizar e investigar las artesanías y las artes populares. Bueno, tuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su vida, ¿no? Posiblemente uno de los, para él, uno de los más queridos fue el de los artesanos michoacanos, que lo nombraron Tata, y pues tenemos aquí algunas imágenes con Román Piñachán, cuando fueron, recibieron el reconocimiento del INAH como profesor e investigador eméritos. Aquí está otro, Memoriam del ICOM, este otro del Ecuador, y pues también recibió numerosas condecoraciones de diferentes países. Fue miembro vitalicio del Museo Metropolitano de Nueva York, tuvo, fue miembro emérito también del INAH y de algunos otros reconocimientos, ¿no? En el libro Daniel F. Rubín de la Borgolla, Presencia y Herencia, publicado por el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares del Ecuador, mi mamá escribió, Casi no hubo país de América en donde él no hubiera plantado semillas de investigación, de fomento y de conservación de las artesanías y del arte popular. Semillas, algunas de las cuales fructificaron espléndidamente bajo el cuidado de otros hombres y mujeres que, como él, sintieron la necesidad de fortalecer rasgos propios que nos dieran identidad y arraigo en el tiempo y en el espacio de nuestras vidas. Sol Argueguedas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Paz, Sol, por estas palabras y por compartir fotografías e información, pues que es pública y al mismo tiempo muy íntima de parte de ustedes y de su familia. Para concluir esta última ronda, ahora le pediré a Maya Dávalos que nos platique un poco sobre la labor del doctor Eusebio Dávalos en cuanto a la defensa del patrimonio. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues precisamente para nosotras el mayor legado que deja mi padre es la defensa del patrimonio. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado por mi doctor Alfonso Caso, le corresponde por ley la alta misión de salvaguardar en sus diferentes aspectos los ricos tesoros de nuestra cultura nacional. La institución es piedra angular en el desarrollo científico y cultural de México. Nuestro padre fue defensor de todas las áreas afines al instituto, como un indiscutible visionario, pues ya desde 1958 escribe un texto que influiría en la creación de leyes y políticas encaminadas a la defensa del patrimonio. Encaminadas a la defensa del patrimonio. Aquí tienen la portada de esa publicación. En la década de los 50 y 60 del siglo pasado, ya una vez superado los estragos de la revolución, México vivió un auge en su economía nacional, además de un cambio de políticas en cuanto a la cultura, ya que se le da un lugar privilegiado a los pueblos indígenas. Se crean políticas que ayudarán años después para la promulgación de la ley federal sobre monumentos y sitios arqueológicos, artísticos e históricos. Para ello, también se hizo una gran labor de divulgar y difundir el patrimonio histórico y antropológico con las comunidades. Son en esos tiempos también donde se empiezan a crear los museos de sitio y comunitarios donde la población interviene. Junto con el doctor Rubín de la Borbolla, precisamente toda esa época fue el acercamiento tan grande que tuvieron los dos, fomentó y fomentaron entre los dos y defendieron las culturas indígenas así como a sus comunidades, como lo acaban de mencionar, Sol y Paz. Cabe resaltar que, aunque él no fue firmante en 1964 de la Carta de Venecia, el documento más importante en conservación y restauración de monumentos, apoyó firmemente su creación a través del INAH, encomendando a uno de sus colaboradores, Carlos Flores Marini, asistir al II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos con la idea de sustituir la antigua Carta de Atenas de 1931 y así tener un nuevo ordenamiento internacional. La reunión se llevó a cabo en Venecia en mayo de 1964, en donde se establecieron los principios que debían regir la conservación y la restauración de toda obra patrimonial. A la fecha, constituye el instrumento más reconocido a nivel mundial y sus postulados siguen vigentes. En esa reunión se crea la representación de ICOMOS en cada país miembro para encargarse de la defensa de los monumentos y sitios. ¿Esto va a tardar un... Unos meses después, fue entonces fundador, en 1965, del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y ICOMOS México, junto con Francisco de la Maza, Ignacio Bernal, José Villagrán y Pedro Ramírez Vázquez, organismo no gubernamental de la UNESCO, del que siempre fue su aguerrido defensor. Quiero en este capítulo comentar que fue el segundo presidente del Comité Mexicano del Consejo Internacional de Museos ICOMÉXICO, en donde ya también nos hablaron de esto, Sol y Paz. Y, bueno, pues, es un organismo hermano, predecesor del ICOMOS, y justamente el Comité Mexicano entregó el reconocimiento, que ya les mostró Sol. Este reconocimiento y memoria fue entregado tanto a Eusebio Dávalos Hurtado como al doctor Rubín de la Borbolla. Bueno, pues, siguiendo la enseñanza de mi padre, hoy con orgullo presido ICOMÉXICO. Y mis hijos, como tercera generación, también pertenecen al ICOMO mexicano. Les quiero compartir una, pues, una anécdota muy particular sobre defensa de patrimonio. Y quizá, bueno, pues, fue uno de los momentos de mayor relevancia como profesional, como persona convencida del valor de nuestra cultura, que requirió valentía y arrojo, porque fue el que se da en 1960, cuando se opone inflexiblemente a la ampliación de la calle más antigua de México, la que se pretendía demoler en un proyecto presentado a la Comisión de Monumentos que él presidía para satisfacer intereses económicos, ya contando con la autorización de la ciudad, y en un recorrido nocturno, un día antes de que entraran los trascabos, acompañado de colaboradores del INAH y del doctor Francisco de la Maza, le permitió mostrar al presidente López Mateos, junto con el secretario Torres Bodet y el expresidente Miguel Alemán, lo absurdo de la pretendida obra y al cabo de dicho recorrido, el presidente López Mateos, ya convencido, decidió que no se llevaría a cabo esa demolición. Así salvó, pues, que demolieran estos palacios que podemos ver en esta fotografía. Otra anécdota que siempre recordamos todas las hermanas es la que se refiere al rescate del famoso coyote emplumado, que después de haber sido robado en 1959 en un costal de naranjas del Museo de Moneda 13, fue recuperado y entregado a mi padre una noche, por lo que el coyote pernoctó en nuestra casa, en su mesilla de noche, para ser entregado a la mañana siguiente al museo. Mi papá no lo quiso dejar ni siquiera en la sala. Dijo, no, no vayan a entrar ahora a robarlo aquí a la casa y lo subió a su recámara y ahí se quedó el coyote, pues, la mitad de la noche, al día siguiente, cuando abrieron el museo, lo fue a entregar. Siempre nos acordamos de ese día. En 1966 creó la Escuela de Conservación Paul Coreman en el ex convento de Churubusco como un centro de estudios para conservación de bienes que fue inaugurado por el licenciado Agustín Yañez, secretario de Educación. Además de la formación de profesionales en restauración y conservación, sabía que los sitios patrimoniales tenían que ser vigilados no solamente por el personal del INAH. Pidió auxilio para reprimir saqueos y robos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como autoridades estatales y municipales. Y junto con el secretario de Educación pensaba en que a nadie mejor que a la niñez mexicana se le debía confiar esa tarea. Siempre creyó en educar a los niños. Para cerrar, traigo un pensamiento del texto que escribió en 1958, el que les mostré anteriormente, en donde precisamente narraba. Narraba, confiamos en que la coordinación de todas estas fuerzas, la que les mencioné, llegará a plasmar un anhelo que todo mexicano oculto siente, salvaguardar y enriquecer su tesoro para que debidamente estudiado ocupe el lugar que le corresponde entre las más altas manifestaciones de la cultura universal. Bueno, pues, agradezco en nombre de toda la familia Dávalos esta oportunidad, sus seis hijas, sus 18 nietos, ahora sus 29, casi 29 bisnietos. Y bueno, pues, todos nosotros tenemos esa responsabilidad de defender este patrimonio histórico. Y bueno, pues, antes de cerrar, también quiero dar las gracias al director de, nuevamente, al director general, el antropólogo Diego Prieto, muchas gracias, al antropólogo Leónel Durán, muchas gracias, y al director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, el doctor Baltasar Brito, y a todos sus colaboradores, por el apoyo que me prestaron para armar la presentación y mostrarles estas fotografías. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Maya, por estas palabras tan entrañables. Realmente valioso todo lo que se ha compartido. Gracias también a Luz del Carmen Dávalos, que nos ha compartido también parte de su trabajo y de su investigación. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente etapa de esta sesión, que son los comentarios. Entonces, le daré la palabra al antropólogo Leónel Durán Solís, coordinador de este seminario, quien también tiene preparadas algunas, un mensaje sobre los fundadores que hoy aquí nos convocan. Y después pasaremos con los comentarios del doctor Carlos Navarrete, Jorge Angulo, y el doctor Andrés Medina, que también aquí nos acompañan esta tarde y que están muy entusiasmados de decirnos algunas cosas. Entonces, bueno, antropólogo Leónel Durán, adelante. No se escucha el micrófono, creo que está apagado. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya se escucha. Bueno, en mi caso, no se trata de una ponencia, sino de un reconocimiento, un esfuerzo colectivo, aunque el número podía ser todavía pequeño. Agradecer desde luego el apoyo para este proyecto en una iniciativa que, en primer lugar, se presentó por escrito a la directora Tere Franco, que suscribió que era un proyecto que le parecía interesante. Y en su oportunidad, Diego Prieto, como secretario técnico, como director del instituto, se reunió con el grupo de esta iniciativa. Y ese grupo es el que ha generado, diríamos, el interés para ir avanzando en este reconocimiento sobre nuestra propia historia institucional. Me refiero, desde luego, a Yolo González Torres, a Carlos Navarrete, a Ernesto Hernández Pons, a Lino Dena Güemes, a Carlos García Mora. Este proyecto, radicado en la Coordinación Nacional de Antropología, actualmente como coordinadora nacional, la doctora Paloma, Paloma Bonfil. El proyecto se reforzó también y eso nos generó a este grupo de iniciativa un entusiasmo y un fortalecimiento en la iniciativa al sumarse la Escuela de Antropología bajo la autorización de su director de la ENA, la participación de Carlos Dávila y de Blanca Cárdenas, que hoy nos ha mostrado toda su habilidad para hacer una muy buena y excelente conducción del proyecto. Creo que eso es lo importante que señalar, habría que hacer más comentarios al respecto del por qué es importante cubrir muchas sombras en la historia de estos personajes que llamamos fundadores. Ya en una ocasión anterior me tocó exponer una consideración al respecto, no quiero volver hacia ellos, sino simplemente decir que el tiempo es importante y que puedan los invitados comentaristas tomar la palabra agradecer desde luego a Sol y Paz nuestras conversaciones las cuales aprendí mucho desde luego como ella Dávalos y a luz de Carmen que llevaron a motivar aún más y tener el entusiasmo compartido ahora en un grupo de esta iniciativa. Yo pediría que pasáramos entonces a los comentarios para no abusar de la palabra. Muchas gracias Leónel pues le daré la palabra al doctor Carlos Navarrete que hoy aquí nos acompaña adelante. Muy bien pues muy perdónen de estar aquí con Carlos se interrumpo nada más un minuto solo para este felicitar esta sesión tan provechosa tan fructífera tan llena de claves de comprensión de pues un importante periodo del Instituto Nacional de Antropología e Historia que arranca en 1939 pero que pues es acompañado por lo menos hasta la década de los 70 por estas dos grandes figuras de la antropología yo tengo que retirarme pero me encantaría poder continuar en la sesión espero que me inviten a las próximas sesiones Leonel Elsa y todos los compañeros poder verlos en esta necesaria recuperación de la tradición intelectual institucional y social del Instituto Nacional de Antropología e Historia los dejo Carlos discúlpame que me perderé tu intervención pero tengo que atender otro compromiso gracias gracias a ti gracias Diego bien pues gracias después de esta documentación maravillosa que nos han dado pues poco podría iba agregar en cuanto al currículum de ambos grandes personas grandes señores de los que nos hacen tanta falta en este tiempo quiero más bien entrar a dos aspectos muy humanos pero que para mí fueron fundamentales en mi profesión que me ayudaron a terminar mi profesión yo estudiaba leyes en Guatemala y pues por supuesto quemé los libros y me vine a estudiar arqueología por influencia del doctor Enrique Berlín me vine a estudiar y por supuesto no tuve apoyo familiar más que mi abuelo que a mi abuelo me dijo ya que tu nana así me dijo y tu tata no te ayuda pues yo te voy a mandar un dinerito y me mandaba una mínima parte o sea en aquel tiempo eran 75 pesos mexicanos que apenas me alcanzaba para pagar un cuarto en una casa de vecindad ahí en Correo Mayor bien cae yo era pues lógicamente había venido era un joven de nuevas ideas revolucionarios estaba en la época de la revolución guatemalteca y entonces por presión norteamericana intervención norteamericana derrocan al presidente Jacobo Arles entonces mi abuelo que era lo había nombrado director del banco agrario en la provincia de Guatemala y lo metieron a la cárcel también y lógicamente no me podía ayudar entonces no sé cómo se enteró el doctor subiendo la borbolla de eso pero no hubo ninguna acción de su parte hasta que vino en ese mismo año en 1954 él propuso hacer una gran exposición de arte huichol que es el que está precisamente en este en este pequeño catálogo de la de la exposición entonces yo creo que sí ahí está sí sí se ve entonces le habló Soto Soria era el museógrafo Alfonso Soto Soria del Museo de Artes Industrias Populares y le dijo el doctor Dávalos por ahí hay un chamaco así un chamaco guatemalteco que parece que anda en muy malas condiciones ¿por qué no lo incorpora usted en su en su misión de ir a la zona Cora Huichola a traer materiales etnográficos para la exposición y en esa forma por primera vez en mi vida me daban viáticos por primera vez en mi vida me dieron viáticos y eran buenos viáticos los que daba el doctor eso fue una cuestión muy generosa siempre el doctor Rubín de la Borbolla tratar con aprecio a la gente que colaboraba con él era famoso en las en el montaje de las exposiciones y toda esa su actividad entonces me fui con Soto Soria trabajamos trajimos un material maravilloso de la zona Cora Huichol pero me acuerdo que me sobraron cuatrocientos pesos de de los viáticos entonces yo llegué todavía doctor muchas gracias por haberme invitado aquí están los cuatrocientos pesos que me sobraron de viáticos quédese con ellos Navarrete me dijo póngalos háganme una notita de que fueron gastos sin comprobación en el camino a la zona Cora Huichol no había carreteras era todo por avión o por mula esos cuatrocientos pesos que me dio el doctor Rubín de la Borbolla me sirvieron para vivir cinco meses como estudiante de la escuela de antropología posteriormente Luis Cardoso habló con el doctor de la Borbolla dijo oye tú ayudaste ya a Navarrete sí háblale al doctor caso para que ver si lo puede ayudar y el doctor Rubín de la Borbolla habló con don Alfonso y don Alfonso me dio una beca en el Instituto Nacional Indigenista que me sirvió mucho para conocer la parte viva real de la antropología años después estuve ya en Chiapas de Corzo yo me considero un chapacorseño ahí me formé como arqueólogo en las excavaciones de Chiapas de Corzo el doctor Rubín de la Borbolla llegó yo creo que estaba un poco delicado de salud pero estaba muy interesado en las lacas de Chiapas de Corzo y en un hotel que se llama Hotel La Selva un hotel muy lindo lleno de plantas ahí yo llegaba cuando supe que el doctor de la Borbolla estaba ahí pues me fui a presentar y a platicar con él las pláticas las enseñanzas que me dio el doctor Rubín de la Borbolla en Chiapas de Corzo con el dueño del hotel que siempre estaba atento a él ahí aprendí muchísimo me habló de Guatemala me habló de sus viajes por toda Sudamérica etcétera etcétera eso es lo que yo podría decir de ese aspecto tan humano tan sensible del doctor de la Borbolla y por cierto ya que salió el nombre de Sol de la Borbolla tengo yo que decir una cuestión de ella ella fue parte de una generación de mujeres costarricenses verdaderamente impresionante que pusieron pusieron hicieron carrera digamos en cuanto al feminismo en Costa Rica Yolanda Oriamuno la novelista Eunice Odio la poeta yo por ahí creo que anda Chabela Vargas también la cantante Chabela Vargas y pues quiero recordar en estos momentos en que Cuba está siendo presionada y que todos los medios audiovisuales todos los medios están promoviendo casi una invasión a Cuba recuerdo que Sol de la Borbolla escribió uno de los primeros libros de defensa de la revolución cubana Cuba no es una isla ese libro es fundamental en los inicios latinoamericanos de aprecio a esa revolución bueno con el doctor Dávalos tuve también una maravillosa que le voy a reconocer toda mi vida yo regresé a Guatemala en el año 60 en el año empecé a dar clase en la facultad de humanidades en el año 63 fue el golpe militar después 30 años de militar estuvimos después de ese golpe y fuimos a ir a la cárcel varios de los catedráticos de la universidad y posteriormente me sacaron por la frontera del doctor el doctor Dávalos no sé cómo se enteró también y mandó a Dared Lowe que era el director de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo le mandó un telegrama que decía por favor sé que Carlos Navarrete anda en problemas si usted lo puede ver aquí le mando mil pesos me mandó el doctor Dávalos para que pueda iniciarse de nuevo en México y díganle que en cuanto venga si lo ven que me que me venga a ver porque le puedo dar trabajo en el nuevo Museo Nacional de Antropología que se estaba construyendo por supuesto inmediatamente que llegué a México pues yo fui a agradecer etcétera al doctor Dávalos pero todavía hay más en el año 66 viene el presidente de Guatemala el licenciado Méndez Montenegro pero era un presidente que era en cierta medida un títere del ejército guatemalteco de civiles solamente traía al ministro de relaciones exteriores y a otros menores venía acompañado de todo el estado mayor presidencial con los más importantes militares de aquella época y me llama el doctor Dávalos Navarrete yo estaba a cargo de la sala mexica me dice quiero que usted sea el que explique la sala mexica ahora que viene su presidente pero doctor le dije yo aquí hay otras personas más importantes que yo pues yo estoy aquí por cuestiones de que piña Chan me ha nombrado y porque estoy colaborando en el museo no me dijo y aparte le dije vienen todos los militares etcétera etcétera yo creo que estaba el doctor Bernal estaba el maestro creo que era como se llama bueno que era el subdirector arqueólogo pues mucho más importantes que lo que yo podía hacer pero me acuerdo que me dijo esto el doctor de eso se trata Navarrete que vean los militares que lo corrieron a usted que aquí no vive usted de limosna sino que lo apreciamos mucho bueno pues me preparé yo me puse a leer de otra vez a Germán Bayer el calendario azteca todo lo que todo lo que podía verdad y me tocó ser el que el que el que él mostró la sala mexica se le explicó al presidente de Guatemala por cierto que los todos los militares estaban a un lado como cuchicheando porque el doctor Dávalos me presentó señor presidente le quiero presentar a usted a un joven arqueólogo de su país guatemalteco que se ha distinguido mucho con nosotros y por eso le hemos invitado que le dé la claro que el presidente sabía lo que me había pasado verdad en Guatemala es muy pequeño y todo el asunto pues lo que podría decir ahorita de ese agradecimiento profundo que mantengo por ambos personajes el doctor Fruvín de la Borbea que me dio ese impulso para seguir estudiando que esos cuatrocientos pesos fueron en aquel momento mi salvación en muchos aspectos verdad y el doctor Dávalos por supuesto que me me dio un lugar que yo no merecía a nivel profesional en ese tiempo todavía estaba haciendo mis pininos profesionales pero sin ser un político así que que tuviera esa esa como le dijera una una actuación así abierta el doctor era muy entendía perfectamente los problemas latinoamericanos y lo que estábamos nosotros pasando aparte ambos el doctor Dávalos y el doctor Rubín de la Borbolla fueron de los antes de la caída de Arbes míos firmaron un documento que se llama el caso de Guatemala y la intervención norteamericana es un folletito que yo todavía conservo donde firmó la plana yo nunca he vuelto a ver una cantidad de firmas mexicanas excelsas dentro de la literatura y el arte y la intelectualidad tan fuerte que 400 personas firmaron ese documento de apoyo al gobierno revolucionario de Guatemala entre ellos el doctor Dávalos y el doctor Rubín de la Borbolla eso es lo que yo quería decir y qué bueno que están aquí con Maya nunca te he contado esto tampoco con las hermanas Rubín de la Borbolla así que pues es lo que puedo decir muchas gracias muchas muchas gracias gracias doctor Navarrete cuando decía que sin el doctor Rubín de la Borbolla y Eusebio Dávalos no estaríamos aquí creo que en este caso con esta anécdota es real de verdad no estaríamos aquí hay muchísimos comentarios del público no tendremos oportunidad realmente de leerlos todos pero bueno voy a leer un par antes de continuar Marcela Chacón dice es un privilegio escuchar en voz de sus hijas la vida de personajes de la talla monumental de estos investigadores prácticos y gestores políticos mil gracias Rosa Lucía Mata Ortiz dice es todo un privilegio grandes personalidades protagonistas y maestros de talla invaluable y Jimena GRB dice es una verdadera dicha poder decir que mi crecimiento como humano ha sido gracias a estas grandes figuras y a los excelentes ponentes de este seminario en los hombros de gigantes vamos a continuar con los comentarios del doctor Jorge Angulo adelante por favor creo que el micrófono está apagado bueno bueno todo lo que hemos escuchado es de mucho valor tremendo valor para que se quede como gran historia y se difunda lo más que se pueda los conceptos familiares han sido muy enriquecedores por mi lado yo tengo dos aspectos que siempre he alabado considerado sobre todo del doctor Eusebio Davalo Sustado porque mi relación con el doctor Rubín de la borroya fue breve y no muy intensa excepto de que él me invitó a participar en la Crefal en Páscuaro cuando se estaba formando la un empuje para los para los artesanos de Michoacán pero estaba dirigida por una persona de Alemania que habían mandado para establecer esta institución y él cuando llegué ahí a invitación del doctor Rubín de la borbolla a Páscuaro me dijo tienes que enseñarle a estos indios que no saben combinar los colores están juntando en sus tejidos colores que que no son llevaderos entonces tú tienes que enseñarles que lo que están haciendo es atrasado y tonto bueno mi reacción fue decir unas cuantas palabras y decirle al doctor Rubén de la borbolla gracias doctor no quepo aquí y me regresé a donde ya había yo empezado la carrera de antropología en la que tuve la suerte tremenda suerte de ser alumno de antropología física con el doctor Dávalos pero quisiera yo seguir una de las pautas que Luz del Carmen hizo hace en su presentación en donde pone cuatro aspectos importantes en los en los que en los que influyó el doctor Dávalos y para mí los concreto en dos uno la calidad humana del doctor que siempre la expresó en su en toda su vida en todos sus aspectos en todos los momentos y y el otro aspecto el de promotor que juntando lo emocional con lo intelectual se transmitió en el en su trabajo para para la creación de los museos voy a tratar de ser breve y y hablar primero de la calidad humana que 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 me siempre me impresionó con el que tenía el doctor Dávalos desde que fui su alumno en en el curso de antropología física él trataba a los alumnos primerizos quizá con unos conocimientos tan básicos pero no profundos de lo que era el cuerpo humano y no sólo el cuerpo humano sino lo que se podía usar con el cuerpo humano era él trataba de hacer comprender no de que aprendiera uno como muchos otros maestros y no me estoy refiriendo más que a uno o dos de la ENA que que tenía uno que memorizar lo que decían y si no se lo aprendía pues lástima pero el doctor Dávalos trataba de establecer un diálogo para que surgiera de los aspirantes a antropología a compenetrarnos de de la historia de desde desde el cromaión o antes para cómo iba la el ser humano convirtiéndose de homo homo sapiens hasta homo destructor que estamos viviendo ahora otro de los es decir yo entré a la escuela gracias a las conexiones del maestro Cuba Rubias que yo había conocido antes y y ya he contado otros aspectos de cómo entré en la escuela por por insistencia de amigos como Iker Rauri como Mario que me encontró un día dibujando en la sala mexica y como Miguel que estaba haciendo la carrera de museografía yo que estaba metido en ese ambiente entré y empecé a participar como ayudante sin sin pertenecer al instituto pero entré como ayudante y me enamoré del trabajo de la museografía y cuando ya me doy cuenta de lo que era la carrera es cuando me inscribo y el doctor Davalos era el director de la escuela y daba las clases a las que me he referido y pensé esto es lo que lo que yo he andado picando por diferentes lados pero esto es lo que quiero entonces el 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 trato que que el doctor Davalos le daba nos daba desde que éramos alumnos no era de un profesor rígido sino nos trataba ya como colegas aún siendo prematuros estudiantes era un amigo era un amigo que nos trataba de enseñar lo que era lo que él enseñaba pero siempre respetando las cinco carreras que estaban incluidas en la antropología social y era la antropología en general que era la lingüística que todos veíamos como ay fuchi que que difícil eso para que queremos hacerlo y él con mucho respeto nos hacía ver todas las lenguas que se hablaban en el país y que teníamos que que si no aprenderlas respetarlas y participar en ellos era era una enseñanza no solamente de las materias sino de la convivencia y el respeto con las demás gentes y yo me metí a la a la a la carrera de etnología porque quería había yo tenido experiencias de joven mi papá era militar había trabajado en muchos lugares de 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 la república como comandante y yo participaba en las vacaciones a conocer los sitios que que me que me interes que que estaban vivos ahí y que eran respetados por mi padre y y la comunidad lo respetaba él como como igual entonces yo me compaginaba muy bien con esto y cuando en la escuela de antropología entendí que esto era lo que lo que satisfacía lo que los impulsos que estaban medio guardados guardados en el interior de de Jorge empezaron a salir y a hacer externos pero trabajando en la en la museografía empezamos a a trabajar sin sin remuneración económica en las exposiciones que se estaban organizando y trabajábamos con un un sueldo no lo van a creer pero para una institución federal había un sueldo menos al salario mínimo y con eso empecé yo a trabajar como ayudante ya no sé de qué pero como ayudante de barrendero o algo así pero trabajando en la museografía ahí era un equipo muy acogedor estaba Teté Dávalos sobrina del doctor estaba Iker Larrauri Mario Vázquez Paco Rull con unas manos extraordinarias que hace un momento paso sol preguntaron cuál se te ocurre que pudiera ser un un nuevo homenaje en los en esta práctica y yo creo que Paco Rull es uno de los personajes menos comprendido y mucho más activo que impulsó al igual que todo el equipo que se había formado que impulsó el desarrollo de esta institución a la que todos consideramos nuestro nuestro avance y bueno ese es un puntillo aparte pero este estoy estoy recordando que cuando estuvimos trabajando con las exposiciones nos quedábamos hasta la noche y nos quedábamos hasta dos tres de la mañana trabajando en 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 el en el museo de moneda y a veces y con unos detalles de risa porque se acababa el café que alguien de los compañeros llevaba la bolsa de café se acababa casi en un día y a alguien se le ocurrió calentar el agua y servirla y yo le pregunté a ese alguien era Mario Vázquez oye Mario ¿dónde conseguiste el café? y me dice cállate no es café es el pigmento café que tenemos aquí para preparar la pintura así que a ese grado andábamos pero pero bueno eran una una familiaridad una hermandad entre todos los que trabajábamos ahí y como a las once cerca de las doce que casi todo cerraba trabajando estando ahí con o sin café llegaba el doctor Dávalos con dos o tres bolsas que apenas podía cargar y nos hablaba vénganse muchachos traigo unas tortas del río Duero el río Duero era la cantina de la esquina que hacía unas tortas estupendas y ahí iba el doctor Dávalos compraba tortas para todos no las llevaba y se quedaba con nosotros una torta doctor novio ya cené cómanselas y hasta que no las acabábamos y suspendíamos el trabajo decía bueno descansen un rato o ya váyanse no pues habíamos tomado nueva energía y nos seguíamos hasta las tres cuatro de la mañana entonces así así se hicieron las salas que que tanto entusiasmo crearon para 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 promover el museo una de una de estas partes cuando estábamos trabajando en una sala y nuestro más ha sido concorrente y ayudante era Alberto Beltrán Alberto Beltrán que que muy conocido como ilustrador de de libros de de arqueología con de 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 diferentes aspectos pero nos ayudó a hacer un es decir se encargó de hacer un mural sobre cuando estábamos haciendo la la sala de de Oaxaca un mural de de la leyenda de Apuala en donde está el árbol y donde se genera toda la la estirpe de 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 los de los mixtecos y de los zapotecas pero como habíamos revisado el material del museo era tanto tantísimo que ni siquiera dividiéndolo a la mitad nos alcanzaba uno de los salones grandes para para exponerlo entonces entre Iker Larrauri y mi hermano Nacho Angulo que era arquitecto se les ocurrió no tenemos otro espacio porque no hacemos una mezanín aquí en que es doble altura el 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 los cuartos y Nacho que era ingeniero arquitecto del Politécnico hizo los cálculos de 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 la carga y hizo la estructura de la de la mezanín entonces daba los o el doctor daba los perdón por el lo irrespetuoso había llevado a López Mateos a una gira por Teotihuacán que era su su favorito y le había explicado que queríamos hacer un museo y cuando él cuando cuando López Mateos era candidato hay fotos de esa de ese trayecto explicando el doctor daba los a López Mateos el el proyecto pero se quedó en a ver qué pasa pero insistiendo cuando estábamos ya para terminar la 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 sala insistió en que ya faltaba poco para las elecciones insistió que fuera López Mateos a inaugurar la sala que en unas semanas se se abría estábamos como siempre trabajando a a 10 horas de la noche desde temprano y habíamos dejado la parte de alta de de la mesanín para el último porque pensamos les va a dar flojera ver la mesanín y van ir abajo pues no quisieron ver la mesanín también pero estábamos todavía en el fondo de la mesanín y teníamos que regresar a la entrada donde estaba la escalera para la mesanín los pedaños para la mesanín y ya estaba el doctor Dávalos dándole las explicaciones a López Mateos de lo que íbamos a hacer así que no había cómo salir de esto sin que no se encontrara todos chorreados de pintura y etcétera como se acostumbraba y corrimos todos al fondo y ya estaba Chapi mi compañera de la vida ya estaba trabajando con nosotros se brinca Iker primero brinco yo a la a la y Chapi pues no se atrevía y digo descuélate y se brinca pero yo la recibo y ahí vamos los dos al suelo nos paramos y salimos corriendo se inaugura la 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 sala y López Mateos le promete a al doctor Dávalos están haciendo un trabajo muy valioso les prometo que cuando sea presidente vamos a hacer un nuevo museo en donde no tengan que hacer mezanín no tengan que ir a cimar el viejo edificio del siglo 17 este y entonces ahí se firmó el trato verbalmente no por escrito de López Mateos el presidente para hacer el museo entonces bueno ese fue un uno de los puntos muy valiosos que yo recuerdo sucedió pero bueno otro otro de los aspectos mi compañera mi esposa quien brincó y cayó sobre de mí era de nacionalidad americana y habíamos estado tramitando su 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 ingreso su nacionalidad mexicana y nos hacía dar vueltas y vueltas y ver a un fulano en gobernación y ver a otro y en secretaria de recursos internacionales a otro y y me preguntó el doctor como van en el trámite pues no nos quieren recibir quien no los quiere recibir el director de 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 la secretaria de gobernación a ver haz una cita y y yo te prometo que la que te van a recibir hago una cita y este y le aviso al doctor ya tengo hecha la cita es para tal día a tal hora y me dice muy bien este ahí llega de ahí y estaba yo esperando junto con Chapi mi mi esposa estaba yo esperando que nos llegara la entrada cuando llega el doctor Dávalos y él abrió puertas de que nos nos había estado rechazando constantemente dice ay doctor cómo está usted viene a ver sí y y le abre la puerta y el y el doctor Dávalos me dice pásenle y en ese momento todas las firmas estaban arregladas esa era la calidad humana de tu papá de tu papá luz María luz del Carmen y lo tengo muy presente y lo tendré siempre por mí gracias muchas gracias doctor Jorge Angulo gracias Jorge muchas gracias tenemos más comentarios del público por supuesto no podré leerlos todos Rosa María Sánchez Lara dice que tuvo el honor de charlar con el doctor Rubín de la Borbolla y le habló sobre la inauguración del MUCA Gabriela Sánchez Villegas dice recordamos con afecto y admiración al doctor Daniel Rubín de la Borbolla fundador de la sala de arte popular del museo regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas y bueno agradecer que también nos acompañan William y Linda Folan Marina Anguiano Ana Saguri y 150 personas más para cerrar la sesión de hoy le daré la palabra al doctor Andrés Medina que ha estado aquí pacientemente escuchándonos y bueno ahora es su turno adelante doctor muchas presentaciones creo que ha sido una sorpresa muy agradable el ver esta perspectiva que no ha sido explorada sistemáticamente en la antropología mexicana generalmente tenemos la historia de las investigaciones de los planteamientos o la historia institucional pero no de estos dirigentes políticos que aparecen en la perspectiva institucional pero no este otro lado personal de que nos han hablado con tanta emoción Navarrete el propio Angulo y por supuesto la familia estas miradas son muy diferentes y no tenemos todavía una narrativa que hable de estos lados humanos de estos dirigentes porque su papel es ha sido construir instituciones establecer planteamientos articular instituciones pero de pocas pocas veces tenemos este otro lado es decir tenemos este lado es el lado personal quiero comentar un dato que me parece muy sugerente el doctor Rubén de la Borbolla ingresa a la CEP en 1930 para ocupar la plaza que había dejado el doctor el antropólogo físico del museo se llama el nombre de momento Comás Comás no 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 en 30 era era este Michoacano Nicolás León Nicolás León exacto Nicolás León es de la primera comunidad fundadora de la antropología en México aquella que está en el museo cuando está en 1906 hace los cursos Nicolás León daba etnología daba antropología física y se pasa después a la universidad por conflictos que tuvo con la gente del museo muere en 1930 y esa plaza ese año ingresa Rubén de la Borbolla en la con la plaza de Nicolás Nicolás León y también ingresa el 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 maestro que en realidad ya está no hace tanto tiempo no Javier Romero Molina Javier Romero Molina era sobrino de Andrés Molina Enríquez que también era profesor e investigador en la CEP y todavía no había existido de Lina entonces Rubén de la Borbolla va a publicar en 1934 un artículo que se llamaba Crania Azteca que recuerda el título de un libro de Morton este antropólogo físico de Estados Unidos racista que escribió un libro que se llamaba Crania Americana entonces como como que Rubén de la Borbolla quiso hacer algo para México y saca su texto Crania Azteca el otro dato también muy interesante es que Daniel Rubén de la Borbolla trabajó con con Miguel Otón de Méndez Zaval en el proyecto del Valle del Mezquital que es algo que no acabamos todavía de estudiar a fondo porque es un trabajo de equipo que se hace entre como estaba Francisco Rojas González y Mendizaba una serie de investigaciones muy importantes que quedaron inéditas y se publicaron hasta que se publican sus obras completas en 46 pero creo que este momento de los años 30 es fundamental tenemos que explorarlo más porque muchas de las instituciones de los planteamientos que se hacen en esa época son las que constituyen este enorme complejo institucional de la antropología en México en la actualidad y son desarrollos de esto en ese en ese proceso los políticos evidentemente tienen un papel importante y creo que como digo no no tenemos que verlo institucionalmente eso aparece de cualquier manera pero el lado personal el lado humano el lado las figuras los contenidos que nos han dado las cuatro personas Paz y Sol Maya y Carmen pues es una visión novedosa yo creo que esto debe trabajarse más con otros otros dirigentes porque es es otra es otra manera de ver la historia una es la historia técnica científica teórica metodológica y esta es otra que está entre la institucional y esta otra académica creo que es interesante ha sido muy grato estas miradas que son amorosas por supuesto pero también van a esto que son las aportaciones y que son los momentos que van a construir esta antropología mexicana que ahora constituye una comunidad bastante grande importante y con presencia internacional yo aquí le dejaría muchas gracias doctora Andrés gracias gracias a todos y todas que hoy aquí hemos compartido muchas anécdotas historias datos muchas cosas muy valiosas no no dejo de agradecer también a la gente que a la distancia ha estado aquí conectada estas dos horas y que bueno se va a quedar grabado en el canal de TV INA se queda grabada esta transmisión para su consulta posterior y como lo señalé al inicio se va a quedar también almacenado en el canal de YouTube del seminario de fundadores de la antropología en México en ese sentido bueno pues creo que podremos verlo más adelante ¿no? ver la repetición una y otra vez y por ahora bueno decirles que para mí como moderadora ha sido muy muy emotivo escucharlos a todos y a todas he aprendido mucho creo que esta sesión fue renovadora y fue muy motivadora para seguir adelante seguir trabajando y seguir impulsando también a nuestros estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología en la UNAM en todos lugares donde se estudia antropología creo que todavía falta mucho por hacer y cuando vemos a fundadores como Rubín de la Borbolla y Eusebio Dávalos pues no queda más que decir bueno sigamos sus pasos y vayamos adelante yo les agradezco nuevamente y pues ya listo estamos listos para poner el cartón de salida y vernos muy pronto el seminario continúa como ustedes saben el próximo mes tendremos una sesión más ya se transmitirán en este canal de ahora en adelante muchas gracias y buenas noches gracias a todos buenas noches mande un beso también gracias bellísima sesión gracias a todos paz y sol un abrazote gracias un abrazo gracias Leonel un abrazo muy especial gracias por por haber hecho realidad este seminario y Carlos si nada nada